El director nacional de restitución de tierras destapó en Bucaramanga una red dedicada al parecer a reclamar tierras al estado por presuntas víctimas. El fraude fue descubierto en el sur del Cesar. La unidad de restitución de tierras advirtió que se logró evitar un fraude en la entrega de títulos que planeaban varias personas en el sur del Cesar organizadas por un líder de la región. Había una especie de organización que era liderada por un señor y que nosotros podríamos o estamos pensando que allí podría esto tener un cierto, mucha responsabilidad en temas penales por la forma como se estaba organizando a la gente. Estas personas, en total 40, falsificaron documentos con el argumento que habían sido desplazadas de una finca por paramilitares en 1996. Que muchas de las personas que reclamaban no tenían derecho a reclamar porque habían salido del predio o esa zona mucho antes de que ocurrieran los hechos del desplazamiento. Sobre el tema, la unidad compulsó copias a la fiscalía para iniciar procesos penales contra estas personas vinculadas al presunto fraude. Ya se han iniciado las investigaciones, ya se han llevado a cabo los programas metodológicos para que nosotros realicemos las investigaciones, tipifiquemos las conductas que hayan y produzcamos resultados. De ser halladas responsables, estas 40 personas podrían recibir penas entre 8 y 12 años de prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!